A lo largo de la historia del canal han estado preguntando por qué antes las personas eran delgadas y antes me refiero con la generación de nuestros bisabuelos, abuelos, más o menos en esas décadas en las que la mayoría de las personas eran delgadas. Y bueno, no es otra cosa, y creo que la respuesta es más fácil así, no es otra cosa que los hábitos y la alimentación o los alimentos disponibles en ese momento eran totalmente diferentes a la época que estamos viviendo en estos días. Pero más allá de eso, tenemos que echar una mirada más allá. Y para esto es este video. Amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a platicar un poquito de cómo es la evolución del cuerpo humano y del metabolismo humano. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, esta es una mirada hacia la parte evolutiva del metabolismo humano. Les voy a poner por alguna parte de la pantalla el mapa de la bioquímica humana. Como pueden ver, parecen carreteras, como si fueran las vías de circulación de la Ciudad de México. Unas se juntan con otras en algún punto y se enredan algunas de ellas. Y por ende podemos decir que no importa qué alimento consumas, el cuerpo va a ser lo imposible para usar esa energía para mantenerte vivo. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, el cuerpo está en modo supervivencia. Y no hay otro modo de decirlo. Poniéndolo en otros parámetros, los seres humanos son los únicos animales que necesitan realizar ejercicio. Ir al gym, bailar, clases de zumba, lo que tú quieras. Pero para mantenerse sano, necesita hacer ejercicio. Y evidentemente, todas las especies con una vida salvaje no necesitan hacer ejercicio. Nunca has visto a un puma hacer ejercicio, estar en el gym con sus pesitas. ¡Claro que no! Porque su vida salvaje lo mantiene físicamente fuerte para sobrevivir. Cosa que en los humanos se ha perdido por completo. Por lo que, para desarrollar esas capacidades físicas que teníamos antes, hablamos de cuando éramos todavía nómadas en busca de nuestro alimento. Pues, teníamos esa capacidad física. Nuestros músculos estaban suficientemente activos para escapar, para huir, para salir a recolectar frutos, para salir a cazar animales. O bueno, otros animales. Y toda esa actividad física se veía reflejado en nuestros cuerpos, en nuestra capacidad física. Por todos estos puntos, tenemos en cuenta que hoy no necesitamos salir a cazar. Básicamente, podemos ir a nuestro refrigerador o a nuestra alacena y ahí cómodamente tenemos alimento. Y en caso de que no tengamos refri o alacena, bueno, hay una tienda de conveniencia en cada esquina de la ciudad en la que vivas. O generalmente así es. Pero te da la facilidad de encontrar alimentos fácilmente. Entonces, esa necesidad de salir a buscar grandes periodos de tiempo sin encontrar alimento, grandes periodos de tiempo sin encontrar una otra especie animal de la cual tengas que alimentarte, vaya, es un poco crudo esto, ¿no? Pero así es como los humanos nómadas se alimentaban. Evolutivamente nos quedamos con esa evolución. El cuerpo no sabe de la existencia de un refrigerador. Él simplemente está cumpliendo su función de supervivencia. Por lo que cada uno de tus alimentos se va a utilizar de manera de supervivencia. Lo que generalmente se conoce como el gen ahorrador. Y como en el mapa que les puse al principio del video, podemos notar que a veces el mismo cuerpo metabólicamente hace como que cada molécula de lo que estás comiendo se reutilice dos veces. Si te das cuenta, entonces eso hace difícil que podamos estar delgados hoy en día. Hay más comida de la que podemos comer. Y cada día la industria alimentaria va produciendo más alternativas de qué es lo que podemos comer. Es brutal, es brutal. Es enorme la gama de los alimentos que tenemos disponibles hoy en día comparado con la actividad física que tenemos. Muchas veces tenemos trabajos de 8 horas de oficina o incluso más. Pueden ser 12 horas de trabajo en oficina que nos mantiene sedentarios. O para ir a tu trabajo o a cualquier lugar, al super, al cine, a donde sea, utilizamos coche. Si no tenemos coche, pues taxi, Uber, autobús, no lo sé. Pero siempre hay una manera mucho más cómoda para el humano de transportarse que no es caminando. Claro que sí. Todos estos rasgos el cuerpo no lo sabe. El cuerpo sigue en modo supervivencia. Al tener estos genes ahorradores y más alimento de lo que podemos comer, imagínate cómo está almacenando esa grasa corporal por si hay un periodo de escasez. En esta época es muy difícil que encontremos un periodo de escasez como en los tiempos en los que todavía éramos homínidos en busca de nuestros alimentos. Así es amigos, por ende podemos decir que antes éramos delgados simplemente por los hábitos diferentes que teníamos, por las actividades que nos obligaba el medio ambiente a hacer para sobrevivir. Y como les dije en el video anterior, el ambiente condiciona nuestras decisiones. Aquí lo podemos confirmar con esta historia que les vengo contando. Y de hecho les voy a dejar en la descripción un enlace a una biografía. Bueno, no una biografía, es una línea del tiempo que nos describe paso a paso cómo ha ido evolucionando la alimentación humana. Y en ella se incluyen los avances tecnológicos que nos han ido permitiendo tener todas las comodidades que tenemos hoy en día, pero a costa de perder nuestras capacidades de supervivencia. Chicos, chicas, déjenmelo en los comentarios si ustedes alguna vez habían escuchado algo del gen ahorrador, del gen de supervivencia que paradójicamente hoy en día es lo que nos está enfermando y nos está matando. Por decirlo de algún modo, claro que no es literalmente, sino que al estar en modo supervivencia nuestro cuerpo, porque así es la evolución, estamos desarrollando más fácilmente obesidad o exceso de grasa, lo que nos predispone a enfermedades crónicas, enfermedades pues metabólicas que nos descontrolan. En realidad pues todo nuestro metabolismo y generan enfermedades a largo plazo, cosa que antes no se veía. Sin embargo, en la época de los homínidos, cuando éramos nómadas, moríamos de otras cosas y por ende moríamos más jóvenes también. Así que, como digo en mi día a día, son unas cosas por otras. Hasta aquí el video de hoy amigos, si les gustó el video, compártanlo con todos sus amigos y regálenme un like. No se olviden de suscribirse al canal para seguir creciendo y también seguir al pendiente de todos los videos y de todos los tips curiosos que vamos a seguir subiendo. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!